¿Quieres aprender inglés? OK English te ofrece sus cursos de vacaciones. Iniciamos el martes 4 de noviembre con los siguientes cursos. Niños de 3 a 7 años. Niños de 8 a 12 años. Y el curso intensivo para estudiantes en general. Contamos con maestros invitados de todo el mundo. Ven y aprende inglés en OK English en el centro comercial El Portal.